Hola, 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 ¿cómo están? Soy Matías Daniele de Formosa, Argentina, cicloviajero, que ando recorriendo desde Argentina hasta México. En estos momentos estoy acá en el restaurante Deporte de Aventura con mi amigo personal Héctor Hino. Hola amigos, aquí estoy con Matías, pues ya él se ha presentado y vamos a conocer un poco más de su historia viajando por América Latina en bicicleta. Hola, bienvenido al restaurante Deporte de Aventura. Muchísimas gracias acá por recibirme en este lugar muy bonito. Hemos pasado unos días excelentes acá, haciendo una vuelta por acá, Ginebra. La verdad que no tiene desperdicio este lugar. Bien, hombre, gracias. Contanos un poco, ¿por qué esta locura andar en bicicleta? Quiero aclarar, ¿qué locura para los que no montan en bicicleta? Claro, no, para mí es algo normal. Y nada, esto nació, ya vengo viajando en bicicleta hace 7 años aproximadamente, este es el viaje más largo que tengo y ambicioso que estoy haciendo. Salí de Rosario, Argentina, que eso está cerca de Buenos Aires más o menos. Voy hacia México, voy pedaleando 13.000 kilómetros aproximadamente y en tiempo voy, 16 meses que he salido de Rosario. ¿Tenés la fecha exacta de salida? 7 de junio de 2016. ¿Qué países has recorrido el este de las agriculturas? Bueno, Argentina, por supuesto, ahí hice el norte, el litoral, el noroeste, el noreste. Luego fui al norte de Chile, a San Pedro, Atacama, ahí donde estuve 3 meses. Luego volví a Argentina y crucé para Bolivia. Ahí crucé todo el altiplano de Bolivia. Luego pasé a Perú, donde hice un poco de sierra, un poco de costa, un poco de zigzag. Luego entré a Ecuador, donde realicé el camino por la sierra, luego por lo que es la costa. Y aparte de eso hice un poco también del oriente, ahí ecuatoriano. Y ahora estoy en Colombia, entré por Ipiales, donde fui por Pasto, Valle Sibundó y atravesé el trampolín de la muerte, que es muy conocida entre los ciclistas, viajeros, ¿no? Y bueno, ahora estoy acá por el Valle del Cauca, muy contento. Tu nombre en la página de Facebook es un nombre, pues sí un poco curioso, dinos por qué te llamas Pedaleando por Libertad. Ah, bueno, Pedaleando por Libertad es el nombre de mi viaje, de mis viajes en bicicleta, por así decirlo. Y nada, viene de una canción de un grupo muy conocido en Argentina, que recibe mucha gente, que se llama La Renga. La canción se llama Hablando de Libertad y bueno, tienes que escuchar la canción para saber de qué se trata, o vamos menos con el pensamiento de lo que es de este viaje, ¿no? La canción lo dice muy bien. ¿Tiene alguna fecha estimada de llegar a la Ciudad de México? No, no, voy sin afán, como dicen por aquí. Cuando toque llegar, llegaré, no hay apuro. ¿Qué hacías en Argentina antes de emprender este viaje? Sí, en Argentina, entre que trabajaba y viajaba, entramos cortos, dedicaba bartender, sommelier, así que trabajaba en bares, en restaurantes. En natural, entre el viaje también voy trabajando, trabajo en San Pedro, trabajo en Ecuador. ¿Y a quién dejaste en Argentina, hombre? ¿Argentina? Sí, familia. Yo dejé familia, amigos, y bueno, pero hoy, así como dejé, voy haciendo muchos amigos más, y familia también, eso es lo importante. Hay una cosa que te quiero preguntar, yo he estado siguiendo tu aventura en las redes sociales, y te veo viajando acompañado, pero hoy has llegado al restaurante Deportes y Aventuras, bueno, solamente con tu bici. Claro, ahí, no solo, he venido en bicicleta, con mi fiel compañera. Ya, pero ¿qué pasa con la persona que te veía yo tanto? Ah, bueno, venía, yo venía viajando con Fran, Franciel y Thais, que era de Brasil, y nos salimos juntos de Rosario, ahora en este momento ella está en Brasil, se fue a visitar a la familia, para luego regresar un par de meses, y ahí nos volvemos a encontrar. Ah, bueno, qué bien, vienen viajando juntos, ¿no? Bien, venimos viajando juntos, así que aprovecho para mandar un gran abrazo a ella, que está allá con la familia. Hola, Fran, ahí nos vemos pronto. Ah, qué bien, hombre. Listo, en todo caso, te puedo preguntar lo último, ayer estuvimos rodando por las montañas de Costa Rica Valle. Así es. ¿Qué te pareció estar en estas tierras de restaurante Deportes y Aventuras? No, la verdad que muy bonito el lugar acá, tiene para todo tipo de relieve, ya sea montañoso, sea plano, tiene camino de estapado, de carretera, de trocha, para mis senderos, para andar en bicicleta. De todos modos, sé que para esas fechas ya no vas a estar aquí en el restaurante Deportes y Aventuras, pero... Ah, sí, me encantaría estar acá. Pero qué gusto poderte tener aquí en la ruta Tulite de Torino MCB. No, el gusto es mío, muchísimas gracias. Y no se pierdan en San Cocho acá, exquisito. Así es. Bueno, esta es una breve historia de nuestro amigo cicloviajero, Mochi Biker, aquí de... Ya, Keylor no se pierde peso, también quiere ser protagonista. Bueno, de todos modos, esta es una historia, una historia más de los cicloviajeros que pasan por el restaurante Deportes y Aventuras, que cruzan Colombia, y bueno, aquí los recibimos con el más profundo cariño, y estamos en contacto, no dejen de seguir pedaleando por libertad en redes sociales. Chao, chao. Chao, chao. Les habla el Torino. Saludos, campeón. Chao, chao.